La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que el Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu espíritu Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo misericordioso tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Perdón Señor, perdón Perdón Señor, perdón Misericordia mi Dios por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Y limpia todo mi pecado Perdón Perdón Señor, perdón Perdón Señor, perdón Oremos Dios de poder De quien procede todo lo perfecto Infunde tu amor en nuestros corazones Para que al hacer más religiosa nuestra vida Aumentes en nosotros todo bien Y lo conserves con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos En lo referente al tiempo y a las circunstancias No necesitan que les escriba Pues ustedes saben perfectamente Que el día del Señor Llegará como un ladrón en la noche Cuando estén diciendo Paz y seguridad Entonces de improviso Les sobrevendrá la ruina Como los dolores de parto A la que está encinta Y no podrán escapar Pero ustedes hermanos No viven en tinieblas De forma que ese día Los sorprenda como un ladrón Porque todos son hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Ni de las tinieblas Así pues No nos entreguemos al sueño Como los demás Si no Estemos en vela Y vivamos sobriamente Porque Dios No nos ha destinado al castigo Sino a obtener la salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que despiertos o dormidos Vivamos con Él Por eso Anímense mutuamente Y edifíquense unos a otros Como ya lo hacen Palabra de Dios 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 Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Jesucristo me dejó inquieto Su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo Jesucristo me dejó inquieto Su palabra me llenó de luz Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaum Ciudad de Galilea Y los sábados les enseñaba Se quedaban asombrados de su enseñanza Porque su palabra estaba llena de autoridad Había en la sinagoga un hombre poseído Por un espíritu de demonio inmundo Y se puso a gritar con fuerte voz Basta ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Jesús Nazareno Has venido a acabar con nosotros Sé quién eres El Santo de Dios Pero Jesús le increpó diciendo Cállate y sal de él Entonces el demonio Tirando al hombre por tierra En medio de la gente Salió sin hacerle daño Quedaron todos asombrados Y comentaban entre sí ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad Y poder a los espíritus inmundos Y salen Y su fama se difundía Por todos los lugares de la comarca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos haciendo esta lectura continuada De la primera lectura De unos textos De toda la teología paulina Y en esta carta De A los tres salonicenses En la primera En la primera carta Es el Escrito cristiano El escrito del Nuevo Testamento Más antiguo Según Los estudiosos Y El interés de Pablo Es Motivar A la comunidad A que Permanezca fiel A que esté expectante Se Habla En esta perspectiva De a los tres salonicenses O sea Cuñón Tema Que es la parucía La segunda venida Del Señor Pablo Insistió mucho En este aspecto Porque él quería Que la comunidad Siempre Siempre Estuviera Vigilante Por eso Dice Lo referente al tiempo Y a las circunstancias No necesitan Que les escriba Dice Que el día del Señor Llegará Como un ladrón En la noche Ya de hecho En el mismo evangelio De Digamos De Mateo Se colocaba Esas palabras De De Jesús Que no sabemos Ni el día Ni La hora Que debemos estar Vigilante Y que nos sorprende Cuando De la manera Más inesperada Y también En el tiempo Que O no lo sabemos Lo importante Es vivir Vivir la fraternidad Hacer realidad Lo que Jesús Nos enseñó Eso es lo que Fundamentalmente O esa debe ser La mayor Preocupación De todos nosotros Hacer El querer De Jesús Ahora Hay una cosa Muy bonita Y aquí En la parte Final Que nos presenta Hoy el texto Y eso es Muy bello Y yo me atrevería A decir Muy novedoso En San Pablo Dice Porque Dios No nos ha destinado Al castigo Sino A obtener La salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Ese es el querer De Dios Que vivamos bien No quiere Nuestra condenación Cuando habla aquí De castigo Es de la condenación Dice Dios no quiere Nuestra condenación Sino quiere Nuestra salvación Y él siempre Nos coloca Todos los medios Posibles Posibles Ya depende De nosotros Si los aceptamos O los Rechazamos Y Hemos comenzado En la En la lectura Del evangelio La La lectura Del evangelio Según San Lucas Y Comienza con Una actividad En Cafarnaum Allá en el norte Cerca de Nazaret El epicentro De muchas De la actividad De Jesús En el norte En Galilea Estuvo allá En Cafarnaum Es un puerto Que queda allá Sobre El mar de Galilea Ahí cerca También A Cafarnaum Vivía La Vivía Pedro Vivía La suegra De Pedro Entonces Es la actividad Donde Allá en esa parte Ejerce La actividad Y Lo novedoso Aquí O lo No lo Eso Sino lo más Importante Lo de resaltar En el evangelio Según San Lucas Es Cómo Jesús Actúa con Autoridad Más que con Poder Con autoridad Es decir Frente a Todos los otros Maestros Frente a Todas las otras Propuestas Del judaísmo La que Causa Admiración Es Lo que hace Jesús Ahora Ahora aquí Presenta Lucas Es un poco Así Le da Un Un Dramatismo Es un gran Dramaturgo Y dice Que Estaban ahí Dice Un hombre Poseído Por un espíritu De demonio Inmundo Es decir No era Cualquier cosa Y Yo creo Que no Encontro Otras palabras San Lucas Para describir Esta situación Pero Jesús Primero lo deja Que vocifere Digámoslo De esa manera Pero después Le dice Cállate Es decir Le quita La palabra Porque En el sentido En el sentido Hebreo La palabra Da poder Da fuerza Por eso Le dice Cállate Es decir Le quita Toda La La fuerza Y sal De él Es la capacidad Que tiene Jesús De vencer El mal Vence Jesús No solamente Vence Sino Destruye Todo aquello Que desintegra Al ser humano La palabra Demonio Significa El que divide El que desintegra Jesús Lo destruye E integra Y Lo dice A diferencia De Marcos Que lo manda A dar testimonio Aquí No nos dice Que pasó con él Sino que es La La admiración De los demás La acción De Jesús Nos debe Sorprender Todo lo que hace Nos debe Comprometernos Con él Y decirle Primero Que estaremos Vigilantes Que estaremos Atentos Que procuraremos Hacer el bien Pero Y segundo Estamos convencidos Que él destruye Todo aquello Que nos puede Dividir Que nos puede Desintegrar San Lucas Es El evangelista Que nos muestra Esta que Esta fuerza De la palabra De Jesús Que esa Esa palabra Nos transforme Y nos haga Personas de bien Que así sea Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigos Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Oremos hermanos Para que ese sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Que esta ofrenda Sagrada Señor Nos traiga siempre Tu bendición salvadora Para que dé fruto En nosotros Lo que realiza El misterio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo No solo eres El creador Del género humano Sino también El autor bondadoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos También nosotros Unidos A todos los ángeles Cantamos tu gloria Cantamos tu gloria Gozosos Diciendo Santo 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 Y eterno Es el Señor Santo 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 Y eterno Es el Señor Que todo el universo Cante en tus maravillas Oh Señor Nuestro Dios Tu poder Criador Y salvador Tu incomparable Amor Oh gran Señor Santo 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 Y eterno Es el Señor Santo 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 Y eterno Es el Señor Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Le ando de gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tome Y coman todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mín Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Siglos Como Hijo De un mismo Padre Derejamosle Nuestra oración Como Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre bondadoso Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este con todos ustedes Dense un saludo de paz Cordero de Dios que quitas El pecado de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Este es Cristo Este es Cristo resucitado El Cordero de Dios El que quita Los pecados del mundo No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Amén 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 Pescador Que al pasar por la orilla del lago Me viste secando mi revés al sol Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados Y entraste en mi vida buscando mi amor Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador Pescador Entre tantos que había en la playa Tus ojos me vieron Tu boca me habló Y a pesar De sentirse mi cuerpo cansado Mis pies en la arena Siguieron tu voz Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador 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 En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador 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 Manejando mis artes de pesca En otras rivieras Mi vida quedó Al querer Que por todos los mares del mundo Trabaje mis fuerzas por ti Pescador 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 En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador 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 En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador 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 Mi trabajo de toda la noche Mi dura faena Hoy nada encontró Pero tú Que conoces los mares profundo Compensas si quieres mi triste labor Pescador Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador 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 Comunión espiritual. Amén. 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 Amén.